A mi baile, todo el caja se ha mojado y batado Piché en el paro que a veces la acabo Yo ni, un pie y rechide y de reni Yo ni, un pie y rechide y la Undee jayega ad Sepi dalla dúnia darsand ka mela Pañat milhe har nao soite milni ae vaat ae dreekp libela The дом becomes gonna hide dini yala darsand ka mela y 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